Esquividi Zombies 23 ha llegado. Nuestra alianza es teletransportada por el Teve Man Traidor y estos llegan a la cueva donde están los titanes Teve y Camara. Al intentar entrar nuestro aliado Clockman es destruido. El Boss Toilet va al enfrente deteniendo todas las trampas. Nuestro aliados logran entrar y liberan a nuestros titanes. Estos atacan a el Boss Toilet. Aparecer estos dos no saben qué pasó en el mundo con los zombies. Tras el Boss Toilet salvar al titán televisor de que le caiga una roca este se da cuenta que somos aliados y el televisor Man Traidor huye. Mi pregunta es cómo estos reaccionaran al saber que casi todas sus razas ahora son zombies. Y dime cuánto tiempo crees que llevan nuestros titanes aquí capturados.